Deliciosa cerveza El otro día fui a chequearme la sangre a un centro de salud Y me dieron un examen de la vista gratis Me dijeron que tengo un poco de astigmatismo en un ojo Y un poquito de miopía en el otro Me dijeron que ocupaba lentes, así que por eso los traigo Pero no significa que los necesito 24 horas ni que vaya a aparecer En todos los videos con ellos Solo son para cuando estoy en la computadora y siento la vista algo cansada O para manejar de noche Y entonces, ¿por qué es que los traigo en este video? Por Mamón Muy buenas tardes a todos, yo soy Carlos Angel El youtuber más intelectual de todo internet Sí, lo saben, por los lentes Por eso soy intelectual Soy más inteligente que tú, eso sí Lo dije, nada más lo estoy usando por Mamón En realidad no ocupo usar los lentes en este momento De hecho siento un tanto rara la vista al usar los lentes Y la verdad no sé qué tal me quedan los lentes Jamás se utilizan toda mi vida Y en realidad no es que los ocupen en este momento Pero bueno, ya saben, nada más quiero estrenarlos Hora de aventura Esta caricatura ha tomado bastante popularidad en los últimos años Desde su salida en 2010 Y hasta seis temporadas después a la actualidad Y a mí, desde el primer momento que la vi No me gustó Para nada Y no es que no le haya dado una oportunidad He visto bastantes episodios ya sea en la televisión o principalmente en Netflix Porque mucha gente alrededor de internet ha hablado de ello Pero resulta que a mí no me gustó No digo que sea una mala caricatura ni que yo me rehúse a verla Que si la pasan por ahí yo no quiero verla porque es muy mala No, en realidad me tienen muy sin cuidado, no me importa Pero sí ya llegué a ver bastantes episodios Conozco los personajes y cómo son ellos Sí, me he reído también, alguna que otra vez Pero nunca llegó a gustarme como para decir Mmm, ¿qué miro en Netflix? Oh, hora de aventura, la voy a ver No De cierta manera entiendo por qué le gusta tanta gente De todas las edades Porque no solo los niños que miran televisión les gusta Y esto se debe a las imágenes coloridas Y también a los personajes Simples Ah, y por su irreverencia también Lo loco o random que es todo Pero el verdadero motivo por el que no me gusta esta caricatura Es porque a mi parecer Se esfuerza demasiado en ser random Se miran muy forzadas todas las cosas Los personajes, los escenarios, la trama Las expresiones y sus diálogos también Es random e irreverente, sí Pero no me gusta la manera en la que lo maneja Siento que cuando hicieron la caricatura Los creadores sabían que a las personas Y a la gente de internet le gustaban las cosas alocadas Random Y que sabían que iban a tener un público seguro al hacer esta caricatura No porque en realidad tuvieran ganas de hacerlo de esa manera Así es como yo lo percibo Muy forzado Que ciertas cosas no deberían de ir ahí O están muy, muy exageradas Así me parece toda la caricatura Un poco de cerveza Hay otra caricatura actual la cual es muy parecida en estilo Ya de seguro la conocerán La que es Un Show Más Esa por eones me gusta mucho más que Hora de Aventura Porque se toman mucho menos en serio lo random que son Muchos dirían que las dos caricaturas son iguales Pero yo creo que son completamente lo opuesto Solo miren sus nombres Hora de Aventura Aquí mismo te dice que es Hora de Aventura Que cada episodio va a ser una aventura nueva Va a ser muy divertida y alocada random Pero de este lado con Un Show Más Tal cual te dice el nombre Que es Un Show Más X sin importancia Es Un Show Más del montón Desde los puros nombres se puede mirar Cómo es que algunos se esfuerzan demasiado en hacer algo Y otros que se lo toman con calma y lo hacen bien Así es como yo veo las cosas Desde que miré el primer capítulo completo De Hora de Aventura No me gustó Pero cuando miré los primeros minutos De Un Show Más Me enamoré Me encantó Me dio algo de esperanza En que las caricaturas actuales Tienen algo de calidad Y así es como te das cuenta Que algo es bueno Y que te gustó mucho obviamente Lo mismo me pasó con My Little Pony La Magia de la Amistad Y La Leyenda de Korra En los primeros dos minutos De todas estas series Me encantaron Que ya luego Si es que lo desean Haré un video extenso De cada una de ellas Se besó Algunas personas Me han mirado raro Cuando les digo Que no me gusta Hora de Aventura Perdón que a mi no me gusten Las mismas cosas que a ti Pero tal vez yo me fije En otras cosas Que es solo lo que te muestran Enfrente O lo que te están diciendo Los chistes que te muestran Y ese es un punto Al cual se gana un show más Que si le entiendes Al contexto De lo que están hablando Mordecai y Rigby Te va a dar mucha más risa Y en Hora de Aventura El chiste está así Tal cual te lo dicen O te muestran Con todas sus expresiones Exageradas Y las bocas grandes Y los ojos Y los brazos que se mueven Sin tener que pensarlo Un poquito más Pero no me malentiendan Eso no es malo Solo digo que Hora de Aventura Es para gente que tiene Retraso mental Y un show más Es para genios Que tienen un coeficiente Intelectual mucho más alto Que el de ustedes Solo eso Hora de Aventura No tendría tantas temporadas Ni siguieran sacando más capítulos Si es que no fuera algo bueno Si es que a la gente No le gustara Pero también es cierto Que un show más Es para pensarle Un poquito más Unos chistes Un poco más intelectuales Más complicados Que lo que te presenta Hora de Aventura Ya dije Que es lo que es Hora de Aventura Colores Exageraciones Cosas random Y un show más Es también random Y alocado Pero le piensan un poco más Para hacer los chistes Y los episodios Tiene un humor más maduro Muchos chistes De doble sentido El cual muchos niños No pueden entenderlo O gente La cual no le presta atención Mucho a las cosas Es cierto Los lamento Pero es la verdad Por eso es que yo Si me he reído Con Hora de Aventura No tienes que prestarle Mucha atención Y aún así te dan risa Los chistes Pero pues entre esas dos Yo siempre voy a preferir Un show más Ok Pero que terminó siendo esto Un video sobre Hora de Aventura O un video comparando Hora de Aventura Con un show más Ya no estoy seguro En que se transformó esto Es una especie de quimera rara De extraña De dos temas juntos Que salieron de la nada Son los lentes Los lentes son los que me traen Más inteligencia Les dije Soy más inteligente Con estos lentes Y si De una manera muy sutil Y un tanto subliminal Les estoy diciendo Que dejen de mirar Hora de Aventura Porque me gustaría Que miraran un show más En lugar de aquella otra cosa No creo que vaya a suceder Ahora mucho menos Ya que dije esto Ya que mi mensaje subliminal Fue frustrado por mi propia persona Es de la mejor calidad Que vas a encontrar En caricaturas hoy en día Y no tanto como Muchas de las cosas Que han salido En los últimos años Que se terminan rápido Por lo mismo Porque no son tan buenos Nada más son caricaturas De relleno Son una mierda Son como que Ah O cuando son de caricatura Hay que hacer esto Algo así como Hora de Aventura Pero Hora de Aventura Si pegó mucho Ahí el problema Desde el momento En que salió Cuando yo estaba en la prepa He estado escuchando mucho De Veremos hasta donde llega Estoy casi seguro Que no va a durar Muchas temporadas más Pero esperemos a ver Que es lo que sucede Solo espero Que no vayan a quitar Un show más Para darle más espacio A Hora de Aventura Sígueme en mis bonitas Redes sociales Ya hace tiempo Que no se los decía ¿Verdad? Siempre lo ponía En los videos Aquí los mensajes Que están apareciendo De Twitter y Facebook Pero nunca lo había dicho Verbalmente Twitter Carlos Como Tú Y Facebook Diagonal Carlos Angel Oficial Donde publico Todos mis videos Y cosas random De lo que me están pasando En el día Fuera de videos Porque no toda mi vida Gira alrededor de los videos Es una gran parte Pero cuando tengo tiempo libre Publico cosas de otras cosas Cosas de otras cosas Bueno mamás Una pinche cerveza Ya me estoy poniendo borracho Espérenme Necesito una más Mmm Rica De la tener que disfrutar Yo solo En el siguiente video Disfrutaremos más cervezas juntos No se preocupen Y les recuerdo De última cosa Antes de que acabe el video Que se suscriban En la parte de abajo En el botón rojo Que está apareciendo Aquí en la pantalla Para poder recibir Mis videos en el futuro Si te gustan mis videos Si no No lo hagas No pasa nada Nadie te está obligando a nada Ya está suficientemente Grandecito Para tomar tus propias decisiones Ay wey Yo soy Carlos Angel Y te espero En mi próximo video Adiós Bueno Bueno Es un chingo de cerveza Un jalón Creo que ya sería Buen momento De quitarme estos lentes De hecho Miro exactamente igual De cerca Con los lentes O sin los lentes Es más que nada Para lejos Ah y por cierto Son rojos Voy a leer un libro